Hay desvío en el tránsito por obras que se realizan en la Rambla Portuaria y nos informa al respecto Roberto Ordiolfo. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Rosario y Miguel, por supuesto a los televidentes. La Rambla Portuaria está cerrada desde la calle La Paz, donde está la estación central de Ferrocarril, la ex estación, hasta la calle Taj, que para ser más claros, son un par de cuadras de allí del canal, viniendo justamente de la estación central hacia afuera, por la Rambla, es pasando dos o tres cuadras la torre de las comunicaciones, para tener claro. Eso ha provocado, por supuesto, algunos desvíos, desvíos previos que ya la Intendencia había marcado cuáles iban a hacer, los vamos a compartir más adelante. ¿Qué se va a hacer allí? Bueno, los trabajos ya comenzaron hace varios meses para la construcción de un importante viaducto, un viaducto que va a tener dos veces más ancho que el del Paso Molino y por lo menos tres veces más de largo, para que los automóviles sorteen justamente la entrada al puerto, puedan sortearla, no tener los inconvenientes que están teniendo ahora y compartir la Rambla con camiones, con ómnibus, en fin. Por debajo, el viaducto va a estar pasando no solamente el tren de UPM con alta frecuencia diaria, sino también trenes con otro tipo de cargas, como señaló el Ministerio de Transporte. Pero, a partir de hoy, de este martes, que se ha cortado, ha provocado justamente algunos problemas. Los vemos en imágenes de Ramiro Silva, acá en la calle Rondó, estamos en pleno barrio Aguada, Rondó y Nicaragua. Las colas de autos, como ustedes ven, las filas son de por lo menos 4 o 5 cuadras, en un barrio que tiene muy poca densidad de poblaciones. No justifica esta cantidad de autos en esta zona, a no ser que sean de pasada. Son los autos que generalmente usan la Rambla portuaria, pero también lo comparten con ómnibus urbanos y también con ómnibus suburbanos en un solo carril de la avenida Rondó. Por supuesto que esto ha provocado algunas molestias al correr del día en los conductores. Nosotros hemos dialogado, BTV Noticias dialogó más temprano con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Itamuzú. Al respecto, vamos a escuchar lo que nos decía. Siempre el primer día es un poquito más complicado, ya hemos agarrado bastante experiencia en desvíos de obras. Además, esto ocurre porque mucha gente que no le llegó la información y muchos ciudadanos que podían haber agarrado otra ruta, como no se enteraron, volvieron a agarrar la ruta. Bueno, eso que primer, segundo día empieza. Después todo se va estabilizando y pensamos que así va a ser. Todo aquel que pueda tomar otra ruta, planificar otra ruta, incluso para sus movimientos diarios, que lo haga, porque nos va a ayudar mucho a nosotros y a toda la ciudad en general. En el día de hoy se hicieron varios ajustes. En Galicia, por ejemplo, que tú lo mencionabas, se retiraron todos los ómnibus que tradicionalmente salían por Galicia, Julio Herrera, ahora salen directo por Río Blanco, Paisandú. Eso también trae otros problemas de convivencia. La ciudad es un ser vivo. Diariamente ocurren cosas y a diario estamos actuando sobre la realidad. Consultado por la escasez de inspectores para asesorar a los conductores, Itamuzú dijo que hay varias obras al mismo tiempo y de gran porte y los inspectores están distribuidos por varias de ellas y por eso apelan a la colaboración de la población. Muy bien, muy bien, para que ustedes puedan evitar estas molestias que están viendo justamente en imágenes de Ramiro Silva, esta cantidad de autos aquí, que bueno, que por supuesto le cambian los tiempos que uno calcula a todo el mundo. Vamos a compartir ahora un informe realizado por Lorena Piñera, nuestra compañera, que justamente indica cómo son los desvíos, ¿dónde están las paradas de bus? Vamos a compartir entonces este informe. El cierre será por 27 meses entre las calles La Paz hasta Coronel Francisco Tajes. Esto generará cambios en la circulación tanto de camiones, autos como de transporte de pasajeros. Los desvíos por el oeste serán por Rambla Portuaria, Galicia, Rondó, Fausto Aguilar, Jujuy, San Frutuoso, Rambla Portuaria. Por el este la Rambla Portuaria, Tajes, Paraguay, La Paz, Rambla Portuaria. En el transporte urbano de pasajeros se eliminarán las paradas por Paraguay hacia el centro, en César Díaz y en Nueva York. Se eliminan las paradas de buses por Rondó hacia afuera en Venezuela y Francisco Tajes. Para las líneas Coet, la parada de Caravaggio y Paraguay se traslada a Rondó y Caravaggio, mientras que para las líneas de Cupsac que salen de Terminal Palacio de la Luz serán Rondó y Caravaggio. Los ómnibus de la terminal saldrán por Río Branco hasta Paisandú, donde girarán hacia el este. No hay modificación en paradas de suburbanos. Los ómnibus suburbanos directos que ingresan a Montevideo con destino en Paisandú y Arenal Grande, el recorrido será por Rambla, Tajes, Paraguay, La Paz, Río Branco, Paisandú y Arenal Grande. Para los ómnibus suburbanos directos que salen desde la terminal Río Branco, el recorrido Galicia-Rondó, Aguilar, Jujuy y San Frutuoso. La parada provisoria para las líneas que salen está en Rondó y Tajes. Los camiones ingresarán al puerto por acceso a Florida. También se modificará el flechamiento de algunas calles. General Pacheco, sentido único de circulación al oeste entre Mendoza y Rondó. Avenida Rondó, sentido único de circulación al norte entre General Caravaggio y General Aguilar.